Hola, somos Platos Argentinos y les presentamos esta receta de unos exquisitos hot cakes ideales para el desayuno. En un bowl agregamos un huevo. Lo batimos bien. Luego agregamos 4 cucharadas de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una taza de leche. Y una pizca de sal. Lo batimos bien. Hasta espumar la mezcla. Luego agregamos una taza de harina 4 ceros. Agregamos de a poco y mezclamos bien. No te olvides de suscribirte. Todas las semanas subimos nuevas recetas. Nos gustaría que nos cuentes desde donde nos estás mirando. Luego aceitamos o enmantecamos una sartén previamente precalentada. Vertemos un poco de la mezcla y cocinamos a fuego mínimo por 3 minutos aproximadamente. Ya casi están listos. Cocinamos del otro lado. Se ven súper tentadores. Podemos rellenarlos a gusto. Esto fue todo. Somos Platos Argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.